Bueno chicos, es tiempo de ver una historia más y ahora veremos los orígenes de Superman en la Tierra 1. Así que, sin más preámbulos, comencemos. El cómic empieza en la oscuridad de las calles de ciudad gótica con un hombre de traje muy asustado que es perseguido por Batman. La persecución sube a los techos de la ciudad. Batman intenta usar su gancho pero éste no sirve y se destroza cuando intenta dispararlo. El hombre intenta escapar de Batman y salta a un techo cercano aprovechando una escalera. Batman intenta hacer lo mismo pero se queda corto en el salto y cae desde lo alto. Él logra sostenerse de un viejo clima pero éste también se vence y Batman termina cayendo sobre la basura de un callejón. Batman intenta hacer lo mismo pero se queda corto en el salto y cae desde 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 el salto. Batman intenta hacer lo mismo pero se queda corto en el salto y cae desde el salto y cae desde el salto. Batman intenta hacer lo mismo pero se queda corto en el salto y cae desde el salto y cae desde el salto y cae desde el salto. que están robando la tienda de un chino, pero Batman no los detiene, no puede distraerse con una misión secundaria y sigue su quest principal. Pero antes de salir del callejón, ve a una indigente que está muy asustada pues piensa que Batman intentará asaltarla. Obviamente el murciélago no hace eso y le da a la mujer un billete de su cinturón y se marcha, subiendo a un auto normal que de momento es el batimóvil. Tras eso vemos unos flashbacks donde un hombre viejo con bastón baja de un automóvil y llega a la mansión Wayne, que ahora es la casa de campaña para la candidatura a alcalde de Thomas Wayne. El hombre del bastón se acerca y no tiene ni que tocar la puerta pues al instante un sirviente le abre y este lo recibe de manera efusiva y es gracias a esto que nos enteramos que este hombre que está siendo esperado esta noche tan agitada no es otro que Alfred Pennyworth. ¿Puedo llevar su bolso señor? No hace falta joven, lo tengo bien. Enseguida vemos a Thomas Wayne que le da la bienvenida a su viejo amigo Alfred y le pide al sirviente que lleven las cosas de Alfred a la invitación invitados, la más lujosa, la que tiene vista hacia el jardín. Vaya que la tecnología médica da buenos resultados, increíble lugar el que construiste aquí Tommy. De hecho el bisabuelo de Marta lo construyó Alfred. Tommy tenemos que hablar de lo importante, leír acerca de tu oponente, por lo que entiendo es un hombre bastante cuestionable. Lo es Alfred, él controla los sindicatos y una buena parte del ayuntamiento. Sí bueno, por lo que leí también lo estás venciendo en todas las encuestas, por lo que veo tus hombres incluso ya están celebrando. Es una celebración bastante prematura Alfred, la verdad quisiera que no hicieran algo como eso. Oh vamos señor Wayne, tenemos que aprovechar el favor de la prensa. Una vez que hayamos ganado las elecciones, la luna de miel con los reporteros no va a durar mucho. Oh Alfred, permíteme que te presente a mi bella esposa y jefa de campaña, Marta Wayne. He oído de usted señora Wayne, sé que es una gran defensora de los enfermos mentales, es tan famosa como Tommy. Alfred es un gusto conocer al hombre que salvó a mi esposo. Bueno, su esposo me ayudó a caminar de nuevo, le debo mucho a Tommy. Aquí vemos que Marta también llama a Bruce para que Alfred lo conozca. Alfred entiende que ahora su viejo amigo Tommy tiene mucho que perder y si lo ha llamado a su casa esa noche es porque de verdad tiene miedo de todas las amenazas de muerte que ha recibido. Estas sin duda son bastante reales y Thomas Wayne va a necesitar alguien de su absoluta confianza en su casa de campaña si quiere sobrevivir. Thomas dice que todo eso es cierto no confía en su rival político y apenas hayan tomado el poder en la alcaldía se pondrán a trabajar. Pero esta noche él quiere ser solo un padre. Enseguida vemos a Bruce que pasa corriendo como un loco y Alfred se entera de que esa noche la familia Wayne van a ir al cine pues piensa en llevar a su pequeño hijo a ver una película. Esta idea no es del agrado de Alfred pues Thomas no lleva ninguna seguridad y exige ir con ellos al cine pero Thomas insiste que en cuanto ganen él hará todo tal como Alfred se lo pida. Pero esta noche es una salida familiar. No importa lo que pase él quiere que Bruce tenga una vida normal. ¿Una vida normal Tommy? ¿Una vida normal en esta mansión con mayordomos y mucamas? Eres un maldito Wayne. Tú no sabes lo que es una vida normal Tommy. No sabes lo horrible que es el mundo allá afuera. Yo sé bien lo que es el mundo allá afuera Alfred. Lo vi contigo en el desierto y nunca voy a olvidar lo que pasó allá en la maldita guerra. Pero esta noche no Alfred. Escucha. Hablaremos de esto cuando regrese. ¿Está bien? Me están esperando. Solo por una noche Alfred. Tommy. Yo. Después de esto vemos a la familia Wayne en el cine donde se sientan en la primera fila sin mayor problema. Esto de hecho no le gusta mucho a Marta pero el niño Wayne está loco por ver la película. Pero la tragedia empieza a atacar y antes de que empiece la función siquiera la luz se va dejando todo el cine a oscuras. En el instante un empleado del cine aparece diciéndoles a los asistentes que por favor salgan de manera ordenada. Thomas entiende que debió haberle hecho caso a Alfred. Algo está bastante mal. Algo está pasando y lo involucra a él y por eso le dice a Marta que deben regresar al auto. Bruce por desgracia hace un gran berrinche pues quiere ir al otro cine cercano a ver la película. Su mamá le dice que ya la verán la otra semana. Pero el niño es terco y egoísta e insiste en que quiere ver la película esa noche y sin más sale corriendo por la salida de incendios dejando atrás a sus papás que apenas pueden seguirlo en la oscuridad de esa sala de cine. Una vez afuera Bruce camina sin rumbo y se tropieza con un tipo cualquiera que camina por el callejón. Oye fíjate por dónde vas chico. Yo no tengo que hacer nada de lo que me digas. Yo hago lo que quiero porque mis padres son las personas más ricas de esta asquerosa ciudad. ¿Eres el chico Wayne entonces cierto? Enseguida vemos que los padres de Bruce aparecen pero ya es muy tarde. El ladrón ya tiene retenido a Bruce y le está apuntando a la cabeza con su arma. Thomas y Marta desde luego no ponen resistencia y están dispuestos a darle todas sus cosas al ladrón. Pero este es demasiado ambicioso. Se lanza sobre Marta para quitarle las perlas. Esta acción inicia un forcejeo en el cual el arma se dispara por accidente. Y Bruce Wayne es testigo de cómo sus padres son asesinados a sangre fría en frente de sus propios ojos. Y de esta manera es que termina esta parte de la historia. Y bueno chicos eso fue todo por ahora. Díganme qué les pareció el inicio de la Tierra 1. Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el video les gustó den like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!